Por más de una hora, el Departamento de Bomberos de la ciudad estuvo combatiendo un voraz incendio en unas bodegas de la colonia Lomas de Zapalinamé, incendio que consumió en su totalidad cientos de cajas de madera que se almacenaban allí. El siniestro se presentó en la calle 33 y la calle 10 alrededor de las 12.15 de la madrugada, de acuerdo con los reportes recibidos por el personal de bomberos de la localidad, por lo que se trasladaron hasta ese punto. Para cuando llegaron, las llamaradas ya habían alcanzado varios metros de altura, consumiendo así las cajas de madera y de plástico, que pertenecen a una tienda de barrotes de dicho sector, las cuales quedaron reducidas a cenizas. Debido a la magnitud del incendio, fue necesario desalojar la casa de un lado de las bodegas, porque las llamaradas se estaban propagando hasta esa vivienda. Aparte del personal de bomberos, se dieron cita a elementos de la Policía Municipal y Personal de la CFE, quienes suspendieron la energía en ese tramo, debido a que las llamaradas alcanzaron varios cables de electricidad. Además, esta acción facilitó la labor de los bomberos. Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro, pero se cree que se debió a un cortocircuito de los cables de la Comisión Federal de Electricidad, pero serán las investigaciones posteriores las que determinen la verdadera causa. Para RSG informó, Christopher Banegas. Gracias. Gracias. Gracias.